Para toda la hinchada estamos en vivo en este momento, entonces sus primeras palabras con su tercera estrella. Para toda la afición tolimense, para todos los hinchas, esos hinchas tan sufridos que tenemos en el deporte de Tolima, para toda la ciudadanía general de Tolima y del país, mis más sinceras felicitaciones por acompañarnos, por creer en nosotros y espero que nos sigan apoyando, que logramos, con el apoyo de ustedes, es que logramos que el equipo sea grande. Yo he hecho todo lo que ha estado a mi alcance y más inclusive más de mis posibilidades, pero me siento muy contento y muy orgulloso de haberlo hecho para que ustedes lo gocen, lo disfruten en plena armonía y todos viviendo una verdadera fiesta con todos los suyos y que vivan. Y ojalá que la alcaldía se acuerde del deporte de Tolima y declare mañana día cívico. ¡Epa!